...nacional del Colegio Médico del Perú con quien vamos a analizar todo lo relacionado a la censura del Ministro de Salud Hernán Condori. Doctor Celis, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros nuevamente, 24 horas, mediodía. Quería empezar preguntándole cuál debería ser el perfil de quien reemplace a Hernán Condori en el Ministerio de Salud. Muy buenas tardes. En primer lugar, el perfil de la persona que dirigiste a este ministerio tan complejo, tan complicado en este momento de la pandemia y luego de la salida del doctor Condori, debería ser una persona que tenga experiencia en gestión en temas de salud. Debería ser una persona en la medida posible de una trayectoria reconocida, porque es importante esto, porque genere confianza en la población con las acciones que se tienen que tomar en el plazo inmediato. Ahora, precisamente usted ha mencionado una palabra que es clave, además, en medio de la pandemia que todavía está soportando el país y en medio de la necesidad de poner un pie en el acelerador sobre el proceso de vacunación. Hoy se ha anunciado la cuarta dosis para los mayores de 70 años y los inmunosuprimidos. Y yo quería preguntarle en ese sentido, doctor Celis, ¿qué es lo que hay que reestructurar en el Ministerio de Salud luego de estos 45 días en los que el doctor Condori ha estado al frente de esta cartera? En primer lugar, hay que sacar el pie del freno que le había dado esta última gestión al proceso de vacunación. ¿No? Es una forma metafórica de decirlo. Como todos sabemos, el proceso de vacunación sufrió un gran retroceso, una desaceleración de lo que se había logrado, habiendo porcentajes todavía importantes de la población que no se han colocado la tercera dosis, y siendo el porcentaje de vacunación de los niños de 5 a 11 años, ahora que han ingresado al colecto, de manera totalmente libre, todavía bastante altas, alrededor del 40 o 50 por ciento que no se han vacunado aún. Entonces yo creo que eso es sumamente importante en el plazo inmediato. Y en el mediano plazo, nuevamente se tiene que reestructurar y reprogramar el proceso de vacunación para las otras enfermedades, sobre todo en niños que han sido postergadas, como sarampión, varicela, poliomielitis. Ahora, doctor Celis, es importante precisamente recuperar el tiempo perdido en materia de lo que se ha dejado de hacer en estos meses en el Ministerio de Salud. Y precisamente lo que hemos visto, y una de las consecuencias de la mala gestión que lamentablemente ha habido en este importante ministerio, es un tema relacionado a la gestión. La gestión no es simplemente colocar vacunas, que fue algo a lo que se refirió el doctor Condori, sino es crear una serie de campañas y administrar adecuadamente los recursos, tanto materiales como humanos, para que precisamente los escasos recursos que pueda tener el Ministerio de Salud puedan llegar a la mayor cantidad de población. En ese sentido, ¿qué es lo que se tiene que hacer en vista de que también hay una grave crisis en materia de recursos humanos? Hay muchos profesionales de la salud que por años han estado en el ministerio y que renunciaron precisamente con la entrada del doctor Condori. Así es, por eso decía que se debe nombrar una persona que cuya trayectoria genere confianza para que aquellos profesionales importantes que dejaron el Ministerio de Salud con el ingreso del doctor Condori pudieran regresar para contribuir a este proceso de la salud en este momento. Es importantísimo que se vuelva a impulsar el proceso de vacunación que ha sido detenido de una manera eficiente y eficaz. Y también es importante trazar un plan o una estrategia de salida de la pandemia que no se ha hecho. Acá se abrió el aforo al 100% sin trazar un plan de salida del COVID-19, por llamarlo de alguna manera, ojalá no tengamos una cuarta ola, ¿no? Pero sin atender a la diversidad de las regiones. Hay diferentes grados de vacunación en diferentes regiones, hay diferentes camas hospitalarias ocupadas y de UCI en diferentes regiones, y no se tomó en cuenta esta diferencia para hacer un plan o una estrategia de salida del COVID-19. Muchas gracias, doctor Alfredo Celis, vicedecano del Nacional del Colegio Médico del Perú, que ha estado con nosotros en 24 horas, mediodía, dándonos sus impresiones luego de la censura del ministro.